Este es su momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 9 de agosto, se celebra el Día de los Pueblos Indígenas y Arífonas. En Honduras existen nueve pueblos indígenas y afrodescendientes ubicados en 16 de los 18 departamentos de nuestro país. La riqueza cultural con que contamos define a Honduras como un país multietnico, plurilingüe y multicultural, con distintos orígenes culturales. Se encuentran pueblos indígenas, Mayachortí, Lenca, Nahua, Tahuaca, Pesh, Tolupán, Miskito, Garífuna y Negros de Habla Inglesa. Los pueblos más numerosos son los Lenca, Garífuna y los Miskitos. Estos pueblos representan núcleos de población que viven en condiciones de pobre y extrema pobreza. Estos pueblos se encuentran ubicados en las zonas mejor conservadas por su relación y armonía con la naturaleza, lugares que se han declarado áreas protegidas del país, pero que se han conservado por estos pueblos históricamente marginados de los procesos de desarrollo. En el registro de participantes en base a la población en general, el 19% declara pertenecer a un pueblo indígena o afro-hondureño. En cuanto a la distribución por sexo, se muestra que el 52% de la población son mujeres y el 48% son hombres. El 66.43% de la población indígena y afro-hondureño se concentra principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. El 82.5% de dicha población declaran ser Lencas, 5.18% son Mayas shortis, 3.74% Garífunas, 1.73% Tolupanes y 2.73% declaran ser negros de habla inglesa, Peix, Nahuas o Tahuacas. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.